¡Adiós! 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 Estoy muy contenta, seguimos siendo los mejores amigos, nos apoyamos muchísimo y es muy padre Es que escúchame, dijeron, dijo, dijo Cintia, vas a ver en la casa, lo platicamos una semanita más Y parece que la semanita estuvo bastante bien, ¿no? Sí, o sea, somos novios, pero seguimos, aparte de nuestra relación tan padre, seguimos siendo muy buenos Síganlo intentando, ¿no? Oye, tú ya tienes tu muñeco de verdad, eso ya me queda clarísimo Pero lo que sí, pero le digo a usted, pero para que no sea la única que presuma Rexona Teens, quiero que veas esto, por favor A ver Quiero que veas este muñeco que te tengo preparado ¡Guau! Míralo nada más Míralo nada más este muñecón No, este no es... ¡Ah! Este es ¡Ándale! Rexona Teens se invita a ganarse por un galán de carne y hueso como este que acabas de ver ¿Cuál prefieres? No, pues Erasmo Este, mira nada más Este muñeco de carne y hueso puede ser suyo ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ay! Imagínate que los apapachen por todo un día Ya solamente tienen que mandar un mensaje de texto con la palabra Rexona al 8333 Buscar el catálogo de muñecos Miren nada más el muñecón En www.rexonateens.com.mx Y pues ya la hizo responder para que tengan esa cita ideal, ¿no? Imagínate nada más Perfecto Gracias, gracias muñecón de carne y hueso Aprovechen esta gran promoción de Rexona ¡Tins! Imagínate Perdón, Erasmo, te veas guapo, pero pues bueno, creo que te ganan ¿Estás lista, Cintia? Listísima Vamos a darle este concierto Perfecto Muchísima suerte Gracias Ok, adelante, señoras y señores Cintia de Yanira Rodríguez Sí, yo te los cuido aquí Rodríguez Ruiz de Monclova, Coahuila Con esto que es segunda canción esta gran noche Amor se paga con amor Pienso que me tienes y ya voy No le pongas precio a lo que soy El amor que te doy se paga con amor Todo para ti tiene un valor Mira de una vez soy como soy El amor que te doy se paga con amor Tú llegaste ahí y como un rey en la discoteca Me gustaste, me sentí volar al mirarme así Tu sonrisa me bastó para llegar a ti Para impresionar, estabas tú junto a los demás Brindando con champán, con tu humanidad Y ese club de fans en tu mundo te sentías como el mejor Y ese siento nada más Lo que me vas El amor que siento no se puede comprar Pienso que me tienes y ya voy No le pongas precio a lo que soy El amor que te doy se paga con amor Todo para ti tiene un valor Todo para ti tiene un valor Mira de una vez soy como soy El amor que te doy se paga con amor Tú me quieres dar todo material Pero te faltó el romance Para qué comprar lo que estoy yo ya Lo que busco en la tienda no se vende Yo te pido más y no me lo das Necesito amor, algo más real Si no puede ser, ven y dímelo Ya no puedo un día más No me lo das No me lo das No me lo das Se paga con amor, se paga con amor No hay un millón y mucho, mucho más Que me pueda conquistar, que me pueda jugar en mi corazón Te cuesta más amor, si compras con amor Te cuesta más, si quieres a mi amor llegar No hay precio que puedas pagar Para ganar mi amor, se gana con amor Piensas que me tienes y ya voy No le pongas precio a lo que soy El amor que te doy se paga con amor Todo para ti tiene un valor Mira de una vez, soy como soy El amor que te doy se paga con amor Piensas que me tienes y ya voy No le pongas precio a lo que soy El amor que te doy se paga con amor Cintia de Yanira Rodríguez Ruiz de Monclova, Coahuila Amor se paga con amor Y en este momento se dispone Cintia a escuchar la opinión de Oscar Sarkis Te felicito Cintia, sobre todo porque bueno, tú habrás oído hablar eso del vaso medio lleno y medio vacío Si lo queremos ver medio vacío, te diría yo ¿Ensayaste con ese bocho cayéndose a pedazos que tienes detrás? Si, tú me ensayo Bueno, porque te podría decir Oye, te tendrías que haber fijado porque esos soportes que tiene debajo te podían hacer tropezar La verdad es que tuviste dos tropezones Pero a mí lo que me gustó fue cómo te recuperaste Y bueno, la medida exacta de una centésima de segundo El ojo que le echaste a la tercera para no volverte a tropezar Lo que me gustó es que jamás perdiste la concentración en el canto Yo no soy crítico de coreografía Creo que lo hiciste muy bien en general Pero me gustó muchísimo cómo cantaste No sabía que tenías esto también dentro, Cintia Felicidades, eh Gracias Híjole, Cintia Yo siento que no fue tu mejor hazaña Empezaste bien y de repente algo pasó Como que es difícil seguir la melodía en esta canción Y de repente se sentía desfasada la música Y tu voz por otra parte, así lo sentí yo Te sentí insegura, Cintia Después de lo que nos diste el domingo pasado Entonces a mí esta vez no me gustó, Cintia Esperemos que te vaya mejor la próxima semana Claro que sí, gracias Lolita Cortés Hay un problema Viene esta canción en donde se tiene que bailar En donde está este bocho ahí tirado Y entonces te visten de una manera espantosa Con unos zapatos terribles Que te impiden subirte a la escenografía Que te impiden moverte, que te impiden bailar Afortunadamente te has librado de los tropezones Pero es que es terrible El vestuario es una... Oye Lolita, se ve guapa Me gusta A ver Alan, en ningún momento dije lo contrario Está bonito, el vestido El vestuario es espantoso Bueno, bueno, pero no puedes tú decir que para una canción de hip hop Se le viste así a un alumno No es imposible así, no Unos pantalones bombachos, unos tenis, la playera La actitud es una, el vestuario es otro, el desempeño del escenario son otros Son componentes diferentes que es lo que hacen que suba y no que reste Perdón que me metí en su crítica Lolita, Lolita Ok, el vestuario es una porquería Entonces, eso obviamente te resta pues todo lo demás Porque no te puedes mover con la... El vestuario es muy bueno Alan Yo sé que lo odias No, no Y el peinado también ¿El peinado de quién? El hombre que peina ¿Puedo seguir? Sí Gracias Yo creo que todo esto restó a tu desempeño en el escenario Hay unos momentos en donde subes, te quedas en tu boss belt Y yo creo que sería mucho más fácil que la pasaras a la cabeza Y entonces lograrías cosas mucho más grandes vocalmente Si te pasaras a la cabeza Entonces siento que estás en el límite Y hay momentos en los que se escucha un tanto gritado Y no debería de Pero yo creo que el amor hace milagros Y estás viva Y eso lo demuestras en el escenario Muchas felicidades Gracias Arturo López Gavito A ver, vamos a hacer un lado lo del vestuario Que no está en tus manos Vamos a hacer a un lado lo del tropezón Porque no fue algo que te afectara la voz Lo que a mí más me preocupa, te voy a decir que es Que venimos de una canción norteña la semana pasada de Ana Bárbara Y la antepasada venimos de una balada Y la voz de Cintia se oye igual en cada una de las canciones Parece que la voz de Cintia no se amolda al género Sino que es una misma voz Que además carece Aquí era como para que hubieras hecho realmente El máximo esfuerzo vocal Y a pesar de los tacones haber bailado Como una loca y con una entrega Y bueno, tú bailas muy bien Sin embargo, hoy precisamente por ese atuendo Pues no se vio la manera en la que moviste nada Cintia, yo creo que hay que pensar nada más en el momento En el género en el que tú vas a incursionar Si tú te ponen el día de mañana otra balada Sabes cómo hacerlo y hacerlo bien porque es tu género Donde mejor te va Pero una canción de hip hop Cuando vienes también de una canción norteña El modo de cantar es absolutamente diferente Y aparte, pues vas contra una voz afroamericana Que es muy difícil de vencer Y la cantaste igual que las otras dos pasadas A ver, a ver, a ver, me perdí Es una voz afroamericana ¿De quién estamos hablando? Yo me imagino que es una canción de hip hop, ¿no? Ella es Jennifer Lopez Pero Jennifer Lopez no canta Ok, te estoy diciendo Que Jennifer Lopez canta esta canción ¿Dónde está lo afroamericano? Que el hip hop es un género afroamericano, señora Ok, estamos hablando simplemente Que viene de una canción de una intérprete como Jennifer Lopez Ahora quiero hacer hincapié en esto Sabemos que Cintia no es la mejor cantante No tiene una gran voz Y creo que ha hecho excelente No, no he terminado Y creo que ha hecho excelentes interpretaciones Porque todo lo que tiene Sea, agarra de aquí, agarra de allá Toma de aquí, toma Y entonces logra cosas increíbles en el escenario Yo sí creo que ha logrado muy buenos cambios En una norteña, en una balada En esto Aquí lo que estoy diciendo Y lo que estoy mencionando Es que este vestuario A ella le incomodó Y por eso es que No puede llevar a cabo una gran interpretación Y no se necesita, perdón Una gran voz Señora, para cantar hip hop ¿Cuántas mujeres, cuántas personas en Estados Unidos Cantan hip hop como debe ser? Jennifer Lopez es una derivación Y lo que usted escuche, Jennifer Lopez en español Es una versión hecha en español Que está hecha originalmente para el público americano Señora Entonces por eso lo estoy diciendo La niña no canta bien hip hop Puede hacerlo mejor ¿O no? O tiene que ser la voz de Bell Cabeza ¿Vale usted al Bronx a decirle a un moreno Que cante Bell Cabeza? ¡Él sabe! ¡Viene de la calle! ¡Perfectamente! ¡No, señora! ¡No! Bueno, Cintia, terminando nada más Y vuelvo a esto Retos en la vida Que tú puedes afrontar Porque tienes las tablas y lo sabes No actuaciones de media tabla En un concierto número 11 Muchas gracias, Cintia Gracias Ahí está la terminación Cintia A mí me gusta A mí me gusta tu vestuario Gracias Y te queda muy bien Gracias ¿Qué pasó, Oscar? ¿Qué pasó? Yo sí quisiera hacer una acotación histórica Porque me parece que es de justicia Y es que el hip hop efectivamente surgió del Bronx De entre algunos morenos La mayoría de ellos latinos Y a mí no me importa la melanina Me importa la energía Y eso es lo que le aplaudo La energía para terminar el número A pesar de los tropezones Con una dignidad y una potencia Que me parece que son Bells Y que bien Gracias Gracias, gracias, Oscar Bueno, tiene muchas ganas, Cintia De llegar a esa gran final Y ser cantante Apoyo a la 01908495605 O envíe su terminación al 22020 La terminación Ya sea con su nombre o el 05 Ella gana votos Y usted gana 250 mil pesotes Imagínese Qué haría con tanto dinero Y no olvide Contratar a Infinitum Con doble velocidad Al mismo precio